Hasta que no te decidas, seré tu sombra Te he de seguir por donde andas, sin descansar Yo no comprendo el motivo, porque me dices Que ya te deje pa' siempre, de molestar Es imposible mi vida, que yo te olvide Es imposible, no puedo vivir sin ti Es preferible la muerte, si no regresas Y hasta que no te decidas, te he de seguir Fueron tus besos y tus caricias, los que me hicieron soñar Por eso quiero estar contigo, ya me mata la ansiedad Es imposible mi vida, que yo te olvide Es imposible, no puedo vivir sin ti Es preferible la muerte, si no regresas Y hasta que no te decidas, te he de seguir Fueron tus besos y tus caricias, los que me hicieron soñar Por eso quiero estar contigo, ya me mata la ansiedad Fueron tus besos y tus caricias, los que me hicieron soñar Por eso quiero estar contigo, ya me mata la ansiedad